Hechos capítulo 16 versículo 22 por favor Y se agolpó el pueblo contra ellos Adonde Pablo y Silas Y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con vanas Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcerero que los guardase con seguridad El cual, recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el centro Pero a medianoche, orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcerero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían oído Mas Pablo clamó a gran voz Diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro Y camblando Se prostró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo Señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos que estaban en su casa Y él Tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos Y llevándolos a su casa Les puso a mesa Se regocijó con toda su casa De haber creído a Dios Vamos a orar por favor Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que nos hables con poder Y con autoridad en esta noche Padre mío delante de ti Reconozco mi independencia En esta última noche de esta campaña Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche Padre gracias por las almas que se han convertido Por sanidades que han sido hechas aquí Por matrimonios que han sido restaurados Por vidas que han dedicado y consagrado su corazón a Jesús Por aquellos que han sido llamados al ministerio En el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta tarde Para que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde Si usted mira desde un punto de vista espiritual Dios siempre ha respaldado la Palabra de Dios Siempre Si usted mira desde un punto de vista secular Siempre ha habido dificultades en predicar la Palabra de Dios Donde quiera que yo vaya hay dificultades Sea en África, sea en Europa, sea en cualquier parte del mundo Siempre hay dificultades de predicar la Palabra de Dios Siempre Yo quiero que usted tenga la idea de que 100% de una iglesia mundial De 100% de una iglesia mundial Que evangeliza y gana almas 80% de ella no evangeliza y no gana almas Sobran 20% De este 20% de una iglesia mundial 15% no saben cómo evangelizar y cómo ganar almas Porque sus líderes no les han enseñado Principalmente los anglosajones De 100% 20% evangeliza De los 20 15% no lo saben hacer Y sobran 5% De una iglesia mundial Que evangeliza y gana almas El mundo entero 96.3% de todo el mundo Está en las manos de Satanás Y la próxima vez que usted cante un corito Y que usted diga Hay poder y hay poder En la sangre de Jesús Si lo hay Pero no te olvide Que usted canta aquí adentro Porque si usted lo mirara a él Detrás de la ventana Él diría Usted canta ahí adentro ¿Por qué no sale aquí afuera Y enséleme a mí si hay poder? Come outside Venga a las calles de Washington D.C. Y enséleme a mí si hay poder Aquí en las calles de Washington D.C. Sáleme a mí a las calles de Los Angeles Y enséleme a mí Si Jesús es Señor de Los Ángeles Come outside and fight me Jesús es Señor adentro a las iglesias Pero no en las calles En las calles Satanás tiene 96% del mundo entero Cuando se dice que el Señor es su título dado por su Padre Señor de todo el mundo No que Él gobierna todo el mundo No que Él gobierna todos los destinos del alma del hombre Porque 96% del destino de todas las almas del hombre Están en las manos de Satanás Solamente un cambio y un derramamiento del poder Y de la autoridad de Dios podrá cambiar Pero antes que Él venga a llevar su iglesia Yo creo en el mayor derramamiento del Espíritu Santo de la historia Como nunca este mundo lo ha visto Y esta nación lo ha visto Dios lo hará Cristo no más tiene 3.4% de todo el mundo que lo conoce Hay 2 billones y 800 millones de personas Que nunca han oído el nombre Jesús Nunca 70 millones de africanos no conocen a Dios De esos 2 billones y 700 millones y 800 millones Que nunca han oído el nombre Jesús Tendrán una oportunidad Hasta los 18 años de edad Un joven para oír la palabra de Dios Una En India alguien hasta los 35 años Tendrá una oportunidad Entre 100 mil Para oír la palabra de Dios Coca-Cola y Pepsi son más famosos que Cristo Dios necesita traer un avivamiento En nuestros medios La obra de Dios en España en 1989 Solamente en las asambleas de Dios había 55 iglesias 35 misioneros generales No solamente en las asambleas de Dios 98 obreros De ellos de los Estados Unidos 10 de Inglaterra y 10 de Finlandia Pero el trabajo misionero más grande Está haciendo YWAM Youth for the Mission Juventud con una misión Cuando yo fui misionero en España en 83 Afonso Cherenio Un gran hombre de Dios Brasileño Un hombre con corazón de Dios para España Que me disipuló a mí Uno de los líderes nacionales de Juventud con una misión En España de YWAM Youth for the Mission Esta misión Es la mayor misión misionera del mundo Lo han predicado la palabra en cada país De cada rincón de este mundo En las 226 naciones de todo el mundo Tal vez usted cuando ore hoy Para misiones O cuando ore hoy Para alcanzar el mundo Tal vez usted sea La respuesta de tu propia oración En 1985 En Tailandia En Bangkok En un campo de refugiados De World Vision De visión mundial Miré a más de 2.000 3.000 niños Cerrados adentro de un alambre de púas Más de 2.000 3.000 niños A una distancia de 3 o 4 millas Ellos allá adentro Sin ropa Sin calzado Sin comida En el medio del barrio Y del fango Levantaban sus manitos Y decían Papa, Papa Yo era soltero entonces Pero hoy Si los volviera a ver Miraría la imagen Y el rostro de Catherine Y de Junior Si usted hubiera visto Lo que yo he visto Alrededor del mundo Si usted hubiera tenido la idea De lo que es La necesidad que tenemos De que predicar el Evangelio Usted no tiene idea Cuán perdido está este planeta La Biblia dice Que Él vino para salvar Y para buscar Aquello que se había perdido Tal vez usted Está aquí en esta noche No tiene a Cristo Como su Señor y Salvador Él le perdonará Él le lavará con su sangre Escribirá tu nombre En el libro de la vida Traerá paz Alegría Felicidad En tu corazón Y te enseñará El camino de la rectitud Solo Dios lo puede hacer El gran filósofo Blaise Pascal Dijo Hay un vacío En el corazón del hombre Que solamente Dios Lo puede dar En primer lugar La Biblia dice Que había oposición En contra de Pablo y Silas Cuando ellos Empezaron a predicar La palabra Allí en esta región Habla del episodio De la conversión De Lidia Y la mujer adivina En Hechos 16.22 Los mandaron a azotar Con varas Y les rompieron Sus ropas Lo mismo que pasó Con nosotros en Rusia En 1985 Hechos 16.23 Y los echaron a la cárcel Versículo 24 Y le apretó los pies En el sebo Siempre habrá Y siempre existirá Dificultades Y oposición En predicar el evangelio Pero él ha dicho No te dejaré No te desampararé Estaré contigo Donde quiera que vaya Solamente que te esfuerce Y sea valiente Porque estaré contigo Donde quiera que vaya Cuando el hermano Andrés Si usted no ha leído El libro Le recomiendo El libro del hermano Andrés El contrabandista de Dios El hermano Andrés Contrabandió Biblia A la mayoría O si no todos Los países comunistas Detrás de la cortina de hierro Y la cortina de bambú Y los países De la América Central Y los países Como Cuba Y de Asia Mongolia Y Vietnam Laos Y Corea del Norte Durante la guerra En El Salvador Cuántos miles de Biblias La misión Puertas Abiertas Se envió a El Salvador Y a Nicaragua Durante su periodo Marxista El hermano Andrés Llevó una vez Cuando yo le conocí En Holanda Yo le di un beso Para correr la unción De este hombre Porque este hombre Es poderoso Es un hombre Es un hombre chiquito Pero es un hombre poderoso Es como Cuando Paul Young Show Cuando le conocí En Corea del Norte He es chiquito Pero lo pone la mano Sobre ti Y eso es poder Lo que hay es fuego El hombre está hundido Yo le pregunté Al hermano Andrés Cómo es que él hizo Para llevar Un millón De Biblias A China En 1982 Que se llamó The Project Pearl El Proyecto Perla Él le dijo ¿Y cómo que a mí Me sacaron De la Unión Soviética Con una Biblia Y tú llevaste Un millón En China Me miró Y me dijo You talk to him I don't know Tú le hablas a él No lo sé Déjame decirte a ti Que llenaron dos barcos 500 mil Biblias En cada barco El Proyecto Perla Un millón de Biblias Los barcos Burlaron Todo el sistema De seguridad De China Y los radares De China Y una mañana A las 4 y 15 De la mañana Cuando los barcos Empezaron a llegar En la costa oriental De Marichuria A la costa oriental De China Había 20 mil Cristianos Chinos Esperándose en la playa Para descargar las Biblias Cuando las Biblias Llegaron Fue evadido Todo Los sistemas De seguridad No captaron Ningún barco No captaron Absolutamente Nada Cuando las Biblias Llegaron Dos barcos 500 mil Biblias En cada barco Los 20 mil cristianos Descargaron Un millón de Biblias En 15 minutos Las desaparecieron Déjame decirte a ti Que algunos Hermanos Chinos Miraron a un ser De blanco Que caminaba De la playa Pero sus pies No tocaban La arena Claro que Él estaba ahí Bendito sea El nombre De Jesús Era un momento Histórico Donde puertas Abiertas Open doors Estaban penetrando Detrás De la cortina De bambú Dos años Después Los comunistas Descubrieron Y tomaron Y tomaron 10% De esas Biblias Y las echaron Y las echaron Al mar Porque Porque Él es Señor Siempre Habrá oposición Siempre En segundo lugar La Biblia dice Que Pablo y Silas Estaban orando Ellos estaban presos Pero estaban orando Ellos estaban en la cárcel Pero estaban orando El año pasado Cuando terminamos Nuestra cruzada De Moscú Fuimos a Italia Dámara y yo Y quedamos algunos días En Roma Y después Y fuimos para Suiza Y regresamos a España Y fuimos en la cárcel Donde el apóstol Pedro Pablo Dio su vida Por Cristo Todavía está allá Usted lo puede ver Los cepos están allí Todavía está allí Es algo increíble Tener la capacidad De estar en un lugar Donde el apóstol Pablo Dio su vida Por Cristo Déjame decirte a ti Que Pablo y Silas Estaban orando La iglesia Tiene muchos organizadores Pero muy pocos Que gimen en el espíritu Muchos que pagan Pero pocos que oran Muchos que descansan Pero pocos que trabajan Y luchan Muchos muy ocupados Pero pocos que interceden Los que no están orando Están jugando El ministerio de predicar Es abierto a pocos Pero el ministerio de orar Es abierto a todos No confundas unción Con emoción Y avivamiento Con conmoción Un cristiano carnal Parará de orar Pero un cristiano Que aborrece el mundo Aumentará el orar Diezmos podrá edificar Una iglesia Pero las lágrimas Darán vida a la iglesia Es la diferencia De la iglesia primitiva De la iglesia moderna De hoy Nuestra énfasis Es en el pagar La de ellos Era en el orar Cuando hemos pagado El lugar es tomado Ellos cuando oraban Los lugares tomaban Esta es la diferencia La diferencia de la iglesia primitiva Es que conocía La estrategia de Dios Para predicar La palabra de Dios Lo conocía Cuando fuimos a Monterrey En México El año pasado En junio Se paré algunos días De un lado La luz de rojo Un chiquillo Así mexicano Bien chiquillo Un gallito Así chiquitito Un gallito nuevo Vino y dijo Saquen todas las cosas Dijo Usted saque Su trabajo Usted saca las cosas Dentro del carro Ese es su trabajo Un gallito así nuevo Así apenas salieron Las plumitas Un gallo nuevo Muy machito Con el temperamento De Pancho Villa Bien machito A esos que me gusta Bien machito Bien hombrecito No pueden entrar a México Si pueden entrar El tratado de libre comercio Nos da autorización Para entrar No pueden entrar Porque yo digo Usted no está sobre la ley Usted es un empleado Como cualquiera Del aduan Y él empezó A poner sus manos En los caseros Y empezó a mirar Dijo Eso no puede entrar Y empezó a quitar alguno Y le quité la mano Y le quité la mano Dijo No toques en mis caseros Por favor Soy un agente aduanal Dijo Sí Agente aduanal Pero para mí No eres agente aduanal Para mí usted es un ladrón Como cualquier otro Que está en las agencias aduanales De México No es un agente aduanal Lo que usted quiere es Coercivo a mí Para que yo te lo pueda pagar Pero yo no te voy a pagar Mandó a llamar al comandante El comandante venía Con la calculadora en la mano Salió con la calculadora Pone la mano Ya para hacer Cuando iba a salir Y le tocó la mano Y dijo Tú quitas la mano Y dijo Yo te puedo hacer Contigo que quieras Tú no me puedes poner La mano arriba Porque yo soy extranjero Yo llamo a mi embajada Y ellos responden por mí Quita tu mano No me tratas así Dijo Pero tú tampoco Corre lo que no es tuyo Eso es mío Déjalo ahí Si yo tengo que regresar A Estados Unidos Regresaré Y vi un gallito así nuevo Saliendo las pulmitas Por favor Gallo nuevo No puede cantar En terreno de gallo viejo Ya Un gallo de tantos años Alrededor del mundo Un gallito nuevo así Muy machadito Muy hombrito Muy hombrito Pues éntrale Vamos a ver Arranca Vamos a ver Muy macho Déjame decirte a ti Le puso mi dedo En su nariz Y dijo Look here fellow mexican Shut up and be quiet Cállate Y quite la mano De mis caseros Quedó calladito El mexicanito así Le dijo Ahora si vuelve allá Para tu gallinerito Chiquitito Vuelve allá Allá para tu lugar No me conoces Si me conocerás a mí Yo no soy Mariner de primer viaje Le miré a los hogares Dijo Look Mires para mí amigo No es tu país El primero país Que tú viste en el mundo Ya fui a todos los continentes Del planeta Tú eres nuevo Un gallito nuevo Eres un galicé Un pollito Apenas dale las plumas Por favor No puedes entrar en México ¿Quién dijo a mí Que yo no puedo en México? Tú Tú no puedes impedir Cualquier uno Puede entrar en México Déjame decirte a ti My friend Por eso es Los problemas Que hay en México hoy Y las nuevas leyes Que antes que Salina De Gordares saliera Él hizo una nueva ley Que extranjero no puede Praticar en México Fíjese nomás Por eso los problemas En Chiapas Por eso le mataron A Colosio Por eso le mataron A Ruiz Maceo Por eso están los problemas En México Porque quitan a Dios De la película Quieren quitar a Dios Quieren quitar a Dios Déjame decirte a ti Pero Dios Pero Dios es Señor El Espíjese nomás El Espíritu Santo La intercesión Es increíble Usted no puede tener Tercero Tercero lugar La Biblia dice Que Pablo y Silas Cantaban himnos A Dios Fíjate Que la alabanza Sincera Y la alabanza Que sale Del corazón De Dios Rompe el poder Del diablo En segundo crónicas Capítulo 20 Josafá Estaba yendo A la guerra Dios vino a Josafá Y le dijo No necesitáis Pelear Porque Jehová Peleará por vosotros Dijo Josafá Muy bien Pero como es que Dios Va a hacer Dios vino a él Y le dijo Ponte para atrás Pon los trompeteros Adelante Y el arca del testemunio Y pone ellos A cantar Y alabar mi nombre Y a decir Alabada Jehová De los ejércitos Porque su misericordia Dura para siempre Alabada Jehová De los ejércitos Porque su misericordia Dura para siempre Salieron para la guerra Tocaron las trompetas Alabaron a Dios Con el alma Y el corazón Que pasó Los propios enemigos De ellos Se mataron Uno a los otros Y no hubo necesidad De la guerra Porque el poder De la alabanza Lo hizo Que ellos Se destruyesen A sí mismo Porque cuando tú Le alaba Cuando tú Llegas delante De él Con un problema Una necesidad Que bueno Es alabarle Cuando no hay problema Pero cuando hay necesidad Ahora mismo Por favor No te olvides De orar por mi Hermana Rosa Que tiene cáncer Por favor Ahora mismo Satanás Tal vez me ha dicho Lo voy a decir En la campana Para que se entristezca O regrese O vaya a Brasil Oh Ugly face Stupid little fool Devil Let me tell you my friend Yo creo que ella Está sanada Por el poder Del nombre Del Señor Jesucristo Ore por ella Vencemos la victoria Daremos el testemunio Que Dios la restauró Que Dios la sanó Porque en medio De la prueba Estamos le alabando Estamos le glorificando Estamos le exaltando Estamos diciendo Que Jesús Es el Señor Envía tu palabra Y ella se sanará Bendito sea Bendito sea El nombre de Jesús Aleluya Que bueno es Alabar a Dios Cuando no hay problemas Pero cuando hay luchas E enfermedades Ahí es que la alabanza Se torna La esencia De la alabanza Salmo 95 1 2 Dice Venir Celebramos alegremente A Jehová Cantemos con júbilo La roca De nuestra salvación Llegamos ante él Su presencia Con alabanza Aclamémosle Con cánticos Recuerdo una vez El cantante De Mori Cerullo Cuando yo traduje Mori Cerullo En 1987 En el Convention Center En Los Ángeles Era novio de Damaris Entonces Este cantante Había unción En su vida Él empezó a ministrar Y los paralíticos Empezaron a pararse De la silla de rueda Mori Cerullo No necesitó practicar Solamente Mori Cerullo Decía You sing One more song And the power Of the Holy Spirit Y la gloria De Dios Desenivió En aquel auditorio Y él decía A su cantante Nomás cante Y los ciegos Empezaron a ver Paralíticos Empezaron a caminar ¿Por qué? Porque Dios Se asenta En alabanza De su pueblo Dios se asenta En alabanza De su pueblo Bendito sea El nombre de Jesús Hay una restauración Ahora en alabanza Dios está restaurando Su alabanza En el mundo entero Cuando usted lo alaba Usted no le está alabando A usted O a mí O a cualquiera Que estamos aquí Pero estamos alabando El único y creador Al Dios Rehová Dios de los ejércitos Y cuando usted Le alaba Rompe el poder Del diablo A través de tu alabanza Aleluya Gideon dijo ¿Cómo pelearé Contra los medianitas? Dios le dijo No vas a pelear Con helicópteros Apache Mucho menos Con aviones F-15 y F-16 Y no vas a tener Los tanques Leopard Vas a pelear Con un cántaro Una trompeta Y una antorcha Seguro que Gideon dijo A Dios No estás muy bien hoy Está muy caliente Pues debe ser El calor del desierto No estás bien ¿Cómo yo voy a pelear Con un cántaro Una antorcha Y una trompeta? Dios dijo Así es El cántaro significa Cuando usted lo lleva Al fuente Se rompe El cántaro es una vida Quebrantada Una vida humilde Una vida sincera Dice que Jesús No cortó el pan Jesús Arqueó el pan Y dio a sus discípulos Una vida sencilla Una vida humilde Con un cántaro se rompe Una vida que está allí Quebrantada En su presencia Entonces La antorcha Es el poder Del Espíritu Santo Y la trompeta Es una alabanza Sincera Si tu vida Es humilde Con una alabanza Y el poder Del Espíritu Santo No hay diablo No hay demonio No hay infierno No hay principado No hay potestad No hay nada Y nadie Que podrá con la iglesia Cuando ella viva De acuerdo A la palabra de Dios Cuarto lugar La Biblia dice Que no solamente Cantaba himnos A Dios Pero dice Que los presos Los oían Dice Ellos pudieran Estar dormidos Seguro que Pablo Y Silas Tenían una voz Más bella Indica la escritura Porque los presos Los oían El otro día Fui a una iglesia Y un hombre Estaba ahí orgulloso Ministrando la alabanza Y el muchachito Que estaba dirigiendo La alabanza El pobrecito Hacía todo lo que Él podía Pero el hombre Que tocaba el piano Se levantó Y tomó el café Y dijo Yo estudié música Y él no sabe Acompañarme a mí Y le dijo Por favor joven Pone otro Para que me acompañe Me incendí Tú no me conoces todavía Deja yo tomar La palabra de Dios Y cuando yo tomé Le dije Yo quería decirle A usted pastor Porque era pastor Su orgullo Y su estupidez No le deja ver La realidad de las cosas Porque entonces Que decir Que la unción Está en las notas No en la sinceridad De lo que está dirigiendo Quiere decir Que la unción Está porque estudiaste música Dios no necesita Lo que tú has estudiado Dios necesita De hombres sencillos Y humildes Y además hermanos La próxima vez Que quieras humillar A alguien así En público Y poner otro En tu lugar Yo te aconsejo Que te conviertas Y que nazcas de nuevo Y que entregue Tu corazón a Jesús Para que Él salve tu alma La unción No está en las notas La unción Está en el corazón Del que lo alaba Está en el corazón De la sinceridad Que aquel que lo ama Esto es la humildad Del corazón sincero Y quebrantado Delante de Él La Biblia dice Que Pablo y Silas Cantaban Y los presos Los oían No solamente Y eran presos Naturales Pero cuantos presos Espirituales hay Cuantos millones De presos Viven hoy Espiritualmente En el mundo En candenados Con grillos Con cadenas En el pecado En el pecado mortal 40 millones De españoles Son prisioneros Espirituales 150 millones De brasileños Son prisioneros 6 millones De salvadoreños Son prisioneros 80 millones De mexicanos Son prisioneros Espirituales La Biblia dice Que los presos Los oían Cuantos presos Espirituales Tenemos hoy Que necesita De la libertad Si usted está aquí En esta noche Y no has entregue Tu corazón Todavía Jesús Él romperá En el nombre De Jesús Toda obra del diablo El Señor Quiere hacerte libre Aquí y ahora Cuantos presos Espirituales Tenemos Me guardan En el Egipto En el noveno Décimo noveno Piso de mi hotel En el Cairo En el Egipto No sé si has oído O no Yo fui hasta la ventana Y miré la ciudad De Cairo En el Egipto Con 18 millones De gente Yo dije Dios mío Como alcanzará A los musulmanes Como alcanzará A los musulmanes Yo empecé A lavarle Desde la ventana Y dije Dios Quisiera que cambiara Mi corazón Para que tu corazón Pudiera venir En el millo Dije Dios Cambia el corazón Mío Yo quiero sentir Lo que tu sientes Por los egipcios Ahora mismo Y yo empecé A doblarme Empecé A gemir Esa palabra Que Pablo dijo Que nosotros No podemos entender Que el Espíritu Intercede por nosotros Con gemidos Indescritibles Esa palabra En el griego Es Que Dios pone El corazón De él En el tuyo Y tu sientes Lo que Dios Está sintiendo Yo empecé De hombres De hombres Y mujeres A las tres De la mañana En el norte De África Dios nos despertó Y preguntó Y preguntó Si alguien Estaba dispuesto A llorar Con Dios A llorar Y a orar Porque el norte De África Estaba perdido Dios está buscando Hombres y mujeres Decididos Hombres y mujeres Valientes Para que puedan Pagar el precio El evangelio En esta nación Es un evangelio Acomodado Es un evangelio De una frialtad espiritual El evangelio Necesita De un derramamiento De la unción Para que podamos Cumplir Con el testemunio Y con la obra Del evangelismo mundial La próxima vez Que ore por misiones Diga Señor Heme aquí Envíame a mí Quiero predicar Tu palabra Y quiero que las naciones Te conozcan ¿Cuántos millones De prisioneros Tenemos En el área Metropolitana Aquí ¿Cuántos millones De prisioneros En Honduras? ¿Cuántos millones De prisioneros En toda la América Central? En América del Sur En Europa En Asia ¿Cuántos millones De prisioneros En Australia? En Oceanía ¿Cuántos? Cinco billones De personas Nada más Y nada menos Que 540 millones De evangélicos Eso incluyendo A todos Nosotros hemos perdido Tanto terreno Estamos tan lejos De ganar El mundo Para Jesús Hoy el corazón Mío se derrama Y yo comparto El peso De la carga Que llevan Mis hombros Y comparto Para que oigas La voz de Dios Y que recibas El llamado En esta noche Y que salgas Para cumplir Con la obra Del ministerio Quinto lugar La Biblia dice Que fue hecho De repente Un gran terremoto Yo busqué En el original Para ver si decía De California Pero no era California Fue hecho De repente Un gran terremoto Hechos capítulo 2 Versículos 2 y 4 Dice De repente Vino un estruendo Del cielo Como de un viento Recio que corría El cual llenó Toda la casa Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaban a hablar En otras lenguas Dice De repente El avivamiento Que esperamos Que sacudirá El mundo Será De repente Los señales Están aquí Será Al instante Hechos 6.26 Dice De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se movían Bendito sea El nombre De Jesús El avivamiento Que vendrá Temblará Nuestras iglesias El avivamiento De 1905 En la calle Susa En Los Ángeles California Usted ya sabe De eso Déjame decirte a ti La gloria de Dios Era tanta En California Que el dicho era En toda la nación De los Estados Unidos En los años 20 Cuando quieras oír Un buen predicador Y oír una buena alabanza Lo todo que tienes que hacer Es ir a California Eso era en los años 15 Los años 20 Los años 30 El avivamiento De la calle Susa Una noche La vecina llamó El fire department Los bomberos Porque estaba El fuego En toda la iglesia Y los bomberos Llegaron Y empezaron A echar el agua Arriba de la iglesia Y el pastor Salió y dijo What's going on here Que está pasando Dijo su vecina Pastor Le hice un favor Su iglesia Está quemando Ella llamé A los bomberos Y el salió afuera Y dijo No hermana Ese no es el fuego Normal Este es el fuego De la unción Del Espíritu Santo Que está dentro De la iglesia Es el fuego De la gloria Y del poder De Dios Que está allí Cuando el avivamiento Venga en esta nación Los cimientos del mundo Se moverán Y temblarán El terremoto Del avivamiento Llegará ¿Por qué? Porque Dios Lo ha dicho Él ha dicho Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Si él derramará Su espíritu Sobre toda carne Este lugar También está incluido En Mar del Plata Me acuerdo El alcalde Mandó a dos guardias Dos policías De su guardia personal Al estadio Para ver Lo que estaba pasando En la cruzada Y lo interesante Fue que los dos guardias De su guardia personal Que él le dio No regresaron El otro día Para trabajar Y al otro día Él le dio Más dos guardias De su guardia personal Para ver lo que estaba pasando En la ciudad Y que historia Esa de hablar En lengua Y sanidades Lo interesante Es que el otro día Los otros dos Que él le dio Tampoco regresaron Para trabajar Entonces el domingo Fue él Y cuando él llegó Miró ahí Los cuatro hombres De rodillas Salvos Botizarlos En el Espíritu Santo Dios tomó El alcalde Le convirtió Le llenó Del Espíritu Santo Y los cinco Regresaron al ayuntamiento Para ganar Mar del Plata Para Jesús Esto es lo que Dios Está haciendo Argentina Está siendo sacudida Bajo el poder Del Espíritu Santo El mundo entero Lo será Cuando Dios decida No hay nada Y nadie Que podrá parar La obra del ministerio Déjame decirte a ti Que Dios Ha confiado en nosotros Los latinoamericanos Para terminar La tarea De la gran comisión En sexto lugar La Biblia dice Luego Todas las puertas Se abrieron De la casa Los países Musulmanes Se abrirán El Evangelio La Biblia dice Que el secará El río Nilo A su tiempo Con el río Nilo Que cruza Todo el norte De África Y de Egipto Cuando Dios Seque el río Nilo Miles De millones De musulmanes Tendrán que salir Del norte de África Y tendrán que ir A Europa Y tendrán que venir A Estados Unidos Porque el río Nilo Porque el río Nilo Es la fuente De su alimento De ahí comen De ahí se van Y de ahí viven La Biblia dice En Ezequiel Que el río Nilo Se secará Y ahí es 18 Que el orgullo Del Egipto Se secará Los países musulmanes Abrirán las puertas La cortina de hierro Ya no existe más Luego todas las puertas Se abrirán La cortina de bambú La puerta de la China Se abrirá Bastará Una palabra sola De Dios Y China cae Hoy mismo Y Cuba también Y todos los países De Asia Que son comunistas Todas las puertas Se abrieran La Biblia dice Luego Todas las puertas Se abrieron Esto será hecho rápido Ya Presto Es el tiempo Los musulmanes Tu verán su tiempo Los comunistas también Ahora es nuestro tiempo Es el tiempo De la iglesia Es el tiempo De la iglesia Es el tiempo De Cristo Y Stalin Mientras observaba El desfile De los misiles Y de los tanques Y los cañones En 1943 En la Plaza Roja Dijo A sus generales Más llegados Dijo El comunismo Enterrará El cristianismo Aquí en la Plaza Roja Y Moscú Eso fue en 1943 Me gustaría Me gustaría que Dios Lo levantara De los muertos Nomás cinco minutos Me gustaría Ver si lo que Él dijo Se cumplió Dijo en 1943 Que el comunismo Enterraría El cristianismo En la Plaza Roja En Moscú Dios triunfó Dios triunfó Bendito sea El nombre de Jesús Dice la palabra Luego Biblia dice En Isaías 60 22 El pequeño Será por mil Y el menor Por gente fuerte Yo Jehová A su tiempo Haré Que sea presto Usted está orando Por un templo No es cierto Por un templo ¿Verdad? Usted necesita un templo Como dice Los cubanos Chicos Ponte la pila Que el tiempo Está pasando Ponte a orar Corre la tranca Y vámonos Agarra Agarra el barrio de agua Tú en una puta Y en una otra Arranca El tiempo está pasando Los musulmanes Tienen un plan Tomar a esta nación Los budistas Tienen un plan Que han tomado Todo el Hawái Están comprando La mayoría De las cadenas De televisión En esta nación Quieren poner Un templo budista En cada esquina De esta nación Los musulmanes También tienen dinero Tienen petróleo Tantos japoneses Que los musulmanes Tienen dinero Pero nosotros Tenemos El brazo De Jehová Dios de los ejércitos Para pelear Por nosotros Es la hora De tomar posesión Es la hora De poner un stop sign Delante del diablo Y decirle Hey Hasta aquí Ya has llegado Es el tiempo De decir diablo Danos de vuelta Lo que tú has robado Danos Washington Danos Maryland Danos Alejandra Annandale Danos en el nombre De Jesús Virginia Danos lo que tú Has robado Danos lo que tú Has robado Diablo mentiroso Dame de vuelta Bendito sea su nombre La gloria de Dios Está aquí Aleluya Hay un fuego Del Espíritu Santo Aquí en este lugar Alábalo Porque Él está aquí Alábalo Dios lo hará Dios lo hará Séptimo lugar Dice Si las cadenas De todos Se soltaran Bendito sea el nombre De Jesús Las cadenas De todos aquellos Que vienen a Cristo Y serán todos Las cadenas Mundialmente Hablando De millones De gente Se soltarán Para la salvación Eterna De cada uno De ellos ¿Qué hará Que las cadenas Se suelten? La unción Isaías 61 1 Dice El Espíritu del Señor Jehová Está sobre mí Dijo Jesús Leyendo Esta escritura A la sinagoga De Nazaret Porque me ungió Esta es La diferencia Porque me ungió Dice la escritura Me ungió El Señor Catherine Koeman Estaba en Los Ángeles Terminó una conferencia No podía salir Por la puerta De delante Del hotel Sus consejeros Dijera Sabe por la puerta Detrás del hotel Pasa por el medio De la cocina Había tanta unción En la vida De Catherine Koeman Por eso pusimos El nombre de Catherine Mi hija Catherine Porque será como Catherine Koeman Dios la va a usar Dios la va a usar Grandemente Y Catherine Koeman No salió por adelante De la puerta del hotel Salió por detrás Y cuando ella pasó En el medio De la cocina Los cocineros Que estaban haciendo la comida Se cayeron Todo el mundo Para acá A su lado Como dominó Se cayeron Por todos los lados ¿Por qué? Porque la unción Estaba allí El poder Estaba allí Es la unción Que rompe El yugo del diablo Es la unción Que rompe El yugo Es la unción Que sana Es la unción Que hace Que el pecador Se convierta Es la unción Bendito sea El nombre De Jesús Jesús hablando Dijo Hoy se ha cumplido Esa escritura En vuestros oídos Lucas 4 21 Porque me ungió A predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar Los quebrantados El corazón A publicar libertad Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura de la cárcel ¿Para qué? Para las cadenas Se suelten Solamente Dios Puede ser Yo estaba En la Convención De los evangelistas Mundial De Billy Graham En 83 En Holanda Yo no sé Si usted ha oído Eso o no Yo estaba En mi hotel Antes de salir Por la mañana A las 9 de la mañana Para empezar La convención Estaba esperando El tren El metro Para llevar El centro De convenciones El centro De Amsterdán En Holanda Donde estaba La conferencia De Billy Graham Miré a un joven Caminando en la calle Un joven punk ¿Sabes qué es punk Verdad? Con el pelo así Para arriba Así azul Verde Amarillo Así Con el pelo así Vino de manoplas En la mano Y tenía él Una camiseta Y la camiseta Decía I born to go to jail Yo nací Para ir a la tierra Cuando yo le vi Yo le paré Le dije Excuse me my friend Let me tell you That you didn't Born to go to jail Cuando yo le di Perdóname amigo Pero tú no naciste Para ir al infierno Tú naciste Para ir al cielo Primero a mí Dijo Si tienes un traje Y una corbata Puedes hablarme a mí así Dije Ese es el problema There's no problem Quité la corbata Y quité el traje Me senté En la plaza central De los trenes En Amsterdam 15 minutos después Había lágrimas En su cara Tomó la mano mía Y dijo Yo quiero Que Cristo Cambie mi vida Y cambie mi corazón Aquí y ahora Hizo la oración Del pecador Entonces empezó A quitar la camisa Y la empezó A poner en la basura Y le dijo Le dije Va a volver a la casa Sin camisa Y él dijo Si Ya no puedo más Usar una camisa De esta Volveré a mi casa Sin camisa Pero con Cristo Dentro de mi corazón Bendito sea El nombre de Jesús Las cadenas De este chico Fueron rotas Para esto Él ha venido Para salvar Lo que se había perdido Para salvar Lo que se había perdido Para esto Fue manifiesto El Hijo de Dios Para destruir El poder del diablo Para destruir El poder del diablo Para destruir El poder del diablo Aleluya Bendito sea El nombre de Jesús Cabo lugar Dice la escritura Que Y despertó El carcerero Cuantas personas Duermen En el sueño Espiritual De su vida La Biblia dice Que él despertó No de su sueño Solo natural Pero al instante Se dio cuenta De que algo Estaba sucediendo En la cárcel Y despertó De su sueño Espiritual También Pesos 5 24 Dice Despierta Tú que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Despierta Tú que duermes Damaris Me cuenta Un episodio Cuando ellos Estaban en Cuba Los padres De mi esposa Fueron pastores En Cuba Y Nos sobraba Un hermano cubano Llegar al culto Era el último Que llegaba El primer Que salía Sin el hecho De que el último Que llegaba El primer Que salía Pero Era el último Que llegaba Y el primer Que salía Pero dormía En todo el culto Y una vez Fui a un predicador Y dijo Voy a predicar Y el que me duerma Había un reloj Aquí Y dijo Que me duerma Le echo el reloj En la cabeza Así que nada Me duerma Pero el hermano Era acostumbrado El que hermano Tenía un espíritu Eso era lo que Él tenía Un espíritu Entonces durmió Durante el mensaje Y durante el mensaje Se fue la luz Y al terminar Y al terminar el culto Se despertaba En la hora cierta Y hacía años Cuando despertaba El culto Y el vagarista Predicó Sin luz Sin micrófono Sin nada Cuando terminó Dijo Pongámonos Pongámonos en nuestros pies Despediremos el culto Y se despertó No solamente predique Pero que destruyas El poder del diablo Bajo la unción Del Espíritu Santo Que Dios te lo ha dado a ti Despierte El mundo está en una crisis El evangelio también no está Dios necesita de ti El mensaje mío En la convención mundial De los pentecostales En Zurich Fue Usted fue alcanzado Para alcanzar En 85 No fue hasta llamado Para estar sentado En un banco de una iglesia En noveno lugar Dice que sacando la espada El carcerero Quería matarse Déjame decirte a ti Que 14% En los Estados Unidos De América De todos los Junior High School De los niños Que van a la escuela 14% de ellos De los jóvenes Se suicidarán Irán cometer el suicidio Hay un espíritu suicida ¿Por qué? Que se lo lleva Por las drogas La pornografía El rock El satanismo Hay un disco Del cantante de rock Se llama Von Halley Que se llama en el disco Trump Échate Échate Y mátate Hay un espíritu De suicidio Ahora mismo Hay un espíritu De suicidio Recuerdo cuando yo era soltero Yo comía muchos hamburgers En McDonald's Ahora la cubana Me ha tratado bien ¿Sabes? Cuando yo era soltero Yo era tan skinny Tan delgado Que usaba pijama Con la listra sola Pero ahora La cubana Me ha tratado bien Pero antes de yo casar Yo estaba en Nueva York Que no me gustaba McDonald's Pero si Burger King Y una vez fui a McDonald's Estaba cerrado Tuve que ir a Burger King Cuando fui a Burger King Una muchacha Estaba llorando Sentada en la mesa Comiendo un hamburger Yo compré mi hamburger Y vine a ella A la mesa Y le dije ¿Pudiera yo compartir La mesa contigo? Ella dijo A mí no me importa Si quieres sentar Sí, si quieres sentar O no Yo dije conmigo Está bien Así es Nueva York Ella le dije ¿Pudiera preguntarte Por qué estás llorando? Eso a ti no te importa Dijo Exactamente Porque a mí me importa Estoy preguntando Porque nadie te ha preguntado ¿Verdad que sí? Ella dijo Así es Perdón No, no hay problema Entonces le dije ¿Por qué estás llorando? Me dijo Estoy embarazado Vine de Perú No tengo nadie aquí Mi novio me abandonó Estoy comiendo Mi último hamburger Y me subiré Al ponte Del Brooklyn Bridge En Nueva York Y me mataré Entonces yo pensé Conmigo Ahora sé por qué Me enviaste al Burger King Ahora sé por qué No me llevaste al McDonald's Y le dije Mira chica Te lo voy a decir Que no me gusta Burger King Pero Está bien Aquí yo estoy Vamos a hacer una cosa Tú me das a mí Diez minutos Y te voy a explicar La razón de mi vida Déjame decirte Y hacer la historia corta Recibió a Jesús Nació de nuevo Llamé a un amigo pastor Que tenía un centro De recuperación Que atendía a chicas Así como ella estaba Le enviamos para allá Se convirtió Tuvo su niño Ya conoció a un chico Que casó con ella Él aceptó su situación Y los dos Están ganando almas Ahora mismo en Nueva York Lo mismo que Dios está haciendo Esto es Lo que Dios hace No te mates El caserero Quería matarse Hubo un chico En el Bronx En Nueva York Era un traficante Era un traficante Drug dealer Perdió su esposo Perdió sus hijos Perdió su casa Fue a la cocina Y tomó un cuchillo Para matarse Y vino a la sala Y no había nada más No había los muebles No había su esposo No había sus hijos Solo un televisor En negro y blanco Bien chiquito Y él puso su televisión Y dijo Miraré Mis últimos cinco minutos De televisión De mi vida Y quitaré mi vida Y cuando él puso La televisión Estaba Billy Graham Predicando En el Middleland Stadium En Nueva Jersey Y Billy Graham Al instante que él puso La televisión Billy Graham decía Don't take away your life Jesus loves you He'll change your heart And change your soul And give you a new life Powerful man Billy Graham Yes I know him I already Ya le abracé Y a San Manuel Le tocó a Billy Graham The greatest preacher In the whole world El mayor predicador Que el mundo jamás Lo ha conocido Billy Graham Los pentecostales Gritan mucho Y saltan mucho Pero muchos pecados En medio de ellos Billy Graham Todo el mundo le critica Porque es bautista Pero su vida es íntegra No hay nada Que usted le pueda acusar Y no hay nada Pentecostales Mucho grito Mucha valoría de lengua Muy esparrafoso Pero muchos pecados Mucho adulterio Mucha fornicación Mucho robo ¿No es cierto? Ah No apuntes el dedo Billy Graham Es un hombre recto Hay un libro Que no sirve Que fue escrito Cortinas de humo Que no sirve Este libro Porque la mayoría De lo que predica Este es cura Es mentira Que Billy Graham Está asociado Con el catolicismo Este es mentira Eso no tiene fundamento Escriben libros Para destruir los hombres Para destruir los hombres de Dios Dios no nos llamó A nosotros Escribir libros Para destruir a nadie Este libro Está fuera de orden Cómpralo y rompalo Y ponga la basura Porque Billy Graham Es un hombre de Dios My friend Y no hay nada En su conducta Que le puede tocar Nadie Billy Graham Lo estaba predicando Dijo Don't take away your life Jesus loves you No te mates Jesús te ama Al instante Devolvió el cuchillo En la cocina A los cinco minutos Estaba de rodilla Sus lágrimas Estaban cayendo Dios lo perdonó Dios lo restauró Su esposa volvió Sus hijos volvieron Los muebles volvieron Dios es el Dios De la segunda oportunidad Bendito sea El hombre de Jesús Dios es el Dios De la segunda oportunidad Él te salvará Él perdonará tu pecado Él escribirá tu nombre En el libro de la vida Ahora mismo Bendito sea tu nombre Cuanta gente que está aquí Dios mío Ya ha estado en drogas En prostitución Y en la cárcel Pero mira Ahora está restaurados Justificados Aleluya Bendecidos Perdonados Lavados Con la sangre de Cristo Esto es lo que Él hace Bendito sea el nombre De Jesús Para siempre Décimo lugar Dice que el carcerero Entonces Pidió luz Porque quiso entrar Donde Pablo estaba Y pidió luz Hechos 16 29 Dice Pidió luz Y temblando Se derribó a los pies De Pablo y Silas Los pecadores Vendrán temblando Y se derribarán Delante del poder Del Espíritu Santo Pedirán la luz La luz verdadera Del Evangelio Cristo dijo Yo soy la luz Del mundo Y todo aquel Aleluya Que cree en mí Como dice la Escritura Ríos de agua viva Saladrán de su vientre Y irán para la vida eterna Que dio luz La única luz Verdadera De este mundo Es La palabra de Dios Es el poder De la palabra Que te puede cambiar Desde un primer lugar Dice Y harán la pregunta ¿Qué es ministerio Que yo haga Para ser salvo? No es por obras Ni por méritos Tantas sectas Y religiones Dicen tener el camino Pero el único camino Es Cristo Décimo segundo lugar Y recibirán la respuesta En el versículo 31 Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Décimo tercer lugar Se converterán a Cristo Hecho 16 32 Y hablarán La palabra del Señor Hablarán A Él Y a todo lo que estaba En su casa Décimo cuarto lugar Se bautizarán Versículo 33 Y se bautizó Luego Él Y todos los suyos En la familia entera Y décimo quinto lugar Y último lugar Y alabarán Y se gozarán El Señor Y se gozó Pablo y Silas Con toda su casa Porque recibieron A Cristo Como su Señor Y Salvador Solamente Dios Lo puede hacer En esta noche Yo te digo a ti El último día De esta campaña Tal vez Tal vez adentro De tu corazón Pueda ver El orgullo Y la arrogancia Y tal vez No entienda Por qué es Que estamos aquí Cuando construyeron El barco Titanic Titanic Que iba a ser Su primer viaje Transoceánico De Inglaterra A Nueva York 1912 El Titanic Fue construido Entonces Con la mayor Tecnología De entonces Se podía llenar Cinco compartimientos De agua Y el barco No iría a hundir Tenía Dos mil Trescentos Cincuenta metros De ancho El barco Los ingleses Tenían tanto orgullo Del barco Que ellos fabricaran Que pusieron Un letrero Bien grande Adelante En la popa Del barco Y decía Este letrero Conmigo Ni Dios puede Usted no sabía La historia Del Titanic Ah pues Ahora lo vas a ver Si has dicho En tu corazón Conmigo Ni Dios puede Vamos a ver Seguro que Como los ingleses Pusieron este letrero Conmigo Ni Dios puede Seguro que Dios Allá arriba Dijo Vamos a ver Chiquitos Yo no puedo Con ti Vamos a jugar De guerra Tú eres un barquito Yo soy otro barquito Vamos a ver Quién gana Y salió El gran Titanic La gente Que fue en él Fue la gente Más prestigiosa De entonces Que pudo comprar El pasaje En este gran Viaje Aventurero Transoceánico De Inglaterra De Inglaterra De Londres Hasta Nueva York Pasaron dos días Y tres Y cuatro Y quinto Y nueve Y diez En el décimo Segundo Dios puso Un iceberg Ice Hielo Berg Montaña Montaña de hielo Un iceberg En el medio Del océano Atlántico Y a las tres Y treinta Y dos De la mañana En el décimo Segundo Día Se pegó El barco Contra el iceberg Porque no lo pudieron ver Porque era noche Y le abrió Un hueco En la hendidura Le abrió Del barco Un hueco Era de dos mil Trecentos y vinte metros Le abrió un hueco De mil Trecentos cincuenta metros Y el agua Empezó a entrar Pero decían ellos Puede llenar cinco compartimientos Y sigue igual Pero lo que ellos No había visto Es que rompió En la casa De las máquinas No en los dormitorios Pero en la casa De las máquinas Y cuando el Gran Titanic Con su gran orgullo Conmigo Ni Dios puede Empezó a hundir Habían ahí Más De tres mil Y cuatrocientas gente Y solo tenía Como ciento y dos O ciento y quince Barquitos Seguro que Dios Estaba diciendo A Inglaterra Y diciendo A los comandantes Del barco ¿Será que yo No puedo contigo? Vamos a ver Señor No puedo contigo Entonces El gran Titanic Empezó a hundirse Y todavía está allá Fíjate que no Han conseguido Levantarlo Del peso que tiene Para poner en el museo Todavía está allá En el medio Del océano Atlántico Y empezó a hundir Empezó en la cola Y lo último Que se hundió Fue aquel gran letrero Conmigo Ni Dios puede Y Dios decía Allá arriba Bye bye baby See you in hell Vamos a ver Si yo no puedo contigo Yo he conocido Gente arrogante Y orgullosa Yo he conocido Gente Que su corazón Se ha enorgullecido Y han dicho Conmigo Ni uno Dios puede Y Dios tiene una manera Especial De tratar con esto Especial Déjame decirte Es mejor Venir en esta noche A Cristo En el amor Lo que venir En el medio Del dolor Y en el palo Hay una batalla Espiritual Cada vez Hay una batalla Espiritual Ahora mismo Hay una batalla Espiritual La iglesia Este orando Por favor Es la hora Donde los demonios Del infierno Hablan a la mente De los pecadores Dios quiere salvarte En esta tarde Dios quiere salvarte En esta tarde Salvar tu alma Salvar tu corazón El Espíritu Santo Está aquí Aleluya Has venido aquí Para que Él te cambie Para que Él Agarrota las cadenas Para que Él Escriba Tu nombre En el libro De la vida Para que Él Quite el vacío De tu alma Y te ponga Alegría Felicidad Y gozo Paz Amor Tranquilidad Certeza De vida eterna El mundo No te puede dar nada La droga No te puede dar nada El sexo No te puede dar nada El alcohol No te puede dar nada Solamente Jesús Puede llenar El vacío De tu corazón Solo Jesús Puede llenar El vacío De tu alma Aquí Y ahora